Sé que te he lastimado, sé que te he engañado, hoy te pido, perdóname mi amor Sé que te lastimé, que rebasé los límites de la imprudencia Con tus acciones me he colmado, tu paciencia, que nos quieres seguir, que esto te fastidió Que te entregaste a mí, confiame en que yo te amaría para siempre Imaginabas que cambiara, de repente, me vuelto para ti, un mentiroso que dañó tu corazón Reconozco que soy un estúpido loco, que no sabe amar cuando lo entrega todo Que daña y destruye el que más lo quiere, en vez de entregarme todo el corazón Todos dicen que el tiempo cura las heridas, pero a mí tal vez no me alcancé la vida Para reponer todo el daño que hice, por eso te pido, perdóname mi amor Que te entregaste a mí, confiame en que yo te amaría para siempre Imaginabas que cambiara, de repente, me vuelto para ti, un mentiroso que dañó tu corazón Reconozco que soy un estúpido loco, que no sabe amar cuando lo entrega todo Que daña y destruye el que más lo quiere, en vez de entregarme todo el corazón Todos dicen que el tiempo cura las heridas, pero a mí tal vez no me alcancé la vida Para reponer todo el daño que hice, por eso te pido, perdóname mi amor Gracias por ver el video